Y tenemos el tan esperado episodio número 3 de Digital Circus, vamos a ver de qué aventuras tendremos y según parece va a estar ambientado o va a tener relación a Halloween, veamos de qué va a tratar, recuerden que estamos a partir de las 7 de la noche en el moradito junto a estas hermosas personas que están aquí y también recuerden darle like, comentar y suscribirse que me ayudarían un montón, vamos con el vídeo. No puedo aguantar más que eso. Claro que sí, aquí no te vas a morir por asfixia, es cierto. Pero aún así siento que voy a morirme. No te preocupes por eso, solo soportalo. ¡Aguántala nomás! Oye, más despacio. ¿Tú un force? No, tú un force. Ok, aquí voy. Muy bien, llegamos al azul. Morado. Oye, eso es nuevo. Bien, ahora rojo. Amarillo. Oh, naranja. Amarillo. Verde. Wow, miren, ahora está azul. Ya era azul antes. Parece que los colores cambian más rápido. ¿Por qué me toca a mí esto? ¡Háganlo ustedes! Porque algo diferente pasa con cada uno. Por ejemplo, Kinger brilla, los cabellos de Ragata se paran, la máscara de Gangol gira y Zubul se vuelve normal. Yo ya soy normal. Hijo de... ¿Y qué tal tú? No nos quiere mostrar porque es un cobarde. Me gustan los misterios. ¿Y tú, espectador, qué opinas? Yo opino que están locos. ¿Puedes parar con eso? ¿Por qué se quedan todos rígidos cuando hay aventuras que completar? La aventura de hoy es... El misterio de la mansión Milden Hall. Así es, se dice que esta gran mansión tenebrosa está infestada de sucesos y actividades paranormales. ¡Halo, Wig! ¡Halo, Wig! ¡Halo, Wig! Y atrapar a todos esos siniestros fantasmas moribundos que haya. Y por primera vez van a poder... ¿Y Zubul hice esta aventura muy seria y madura para ella? ¿Para quién? ¿Y Zubul? ¡Sor, Zubul! ¡Sor, Zubul! ¡Sor, Zubul! ¡Sor, Zubul! ¿Y los NPCs no se volverán autoconscientes, verdad? ¿Cómo lo sabría? ¡No soy el jefe! ¡Espera, sí soy! ¡Qué tontísimo! ¡Todo el mundo al portal! ¡Es hora de aventurar! Ok, vamos a la mansión. Ah, sí, da mucho miedo. Me pregunto qué clase de horrores preparó Kane para nosotros. Ahora que se va en esta mansión, ella me hace recordar a Anabel. Yo solo espero que esta aventura no me dé pesadillas terribles en la noche. No soy fan del horror y no soporto los jumpscares. Me dan cositas. Sí, a mí también no me gusta. ¡Por Dios! Ni siquiera dio miedo. ¿Qué? ¿También te da miedo la aspiradora? Oye, sé bueno con ella. No está pasándola nada bien. Pues no es la única. ¿No, Gangle? ¿Alguien escucha eso? El cuco. ¡Hola! ¡Soy Ghostly! ¿Qué? Y yo seré su vida. ¿Por qué aún no regresan? Me acordé de mis primeros ojos altones, pero no sé por qué no vuelven. A mí no me pasó. Para continuar con su aventura, deben elegir qué puerta van a cruzar. La puerta de la izquierda es la puerta normal. Clasificación guau para todas las edades. La puerta de la derecha es la puerta más aterradora. Clasificación solamente para Subol. Ok. Definitivamente la de izquierda, pero no la donde que es todo normal. Ustedes saben que soy bien miedoso. ¡Deberán decidir! ¡Ay, Jax! ¿Qué? ¿No había que atrapar fantasmas? ¿Qué puerta elegimos? No lo sé. Probemos algo. No pasa nada, Gangun. ¡Iré por ella! Esa es la puerta aterradora. Inteligente. Solo quiero hablar contigo. ¡Oh, ya sé! Hijo de... ¿Siempre pudiste hacer eso? Subol, yo solo quiero saber por qué sigues faltando a todas mis asombrosas aventuras. Podrías herir las sensibilidades de Bobble. ¿Bubble tiene de esas? ¡Ya basta de hablar de Bobble! ¡Hablemos de ti, Subol! ¿Qué? Dime, ¿qué tiene tu cabeza, Subol? Ya... no quiero decirlo. ¡Pero qué jocoso! ¿Sigamos? No. O sea... Ya te dije mi problema. Solo que... Nunca recuerdas porque... ¡Ay, da igual! ¡Mi mente es una máquina compleja e infalible! ¡Nada se escapa de estos preciosos! Entonces, ¿qué podría hacer para que tú disfrutes mis aventuras, Subol? ¿Ves? Esto es de lo que te hablo. Solo te importan tus... Aventuras. Y ese no es el problema. Es más bien... Olvídalo. Seguro ni me estás escuchando. ¿Qué? ¡Mira esa abeja que dibujé! Yo también, cuando las personas hablan así muy serio, yo después de un momento ya me desconecté ya. O sea, ya estoy en otro volando ya. Hola. ¿Dónde estamos? ¡Hala! ¡Cabezas! ¡Ellos! ¿Ah? ¿Y esto qué será? Mi nombre es Baron Theodore Mildenhall. La cacería ha sido mi hobby desde que tengo memoria. Podría decirse que se volvió más bien una obsesión. La criatura que ven frente a ustedes la he perseguido durante años. No es un hombre, pero tampoco un animal. Es impía. Es maligna. He dedicado cada momento de mi vida a proteger a mi familia de la criatura. He rezado porque cuando la matara, sería libre de este sentimiento horrible. El miedo sin escape. Me equivoqué. ¿Qué? Pumni, me puse a pensar... ¿Qué cosa? Será mejor que busquemos cómo regresar. Arriba, con nosotros. Ok, genial, perfecto. Amo las aventuras. Podríamos usar esto para subir. Cerrado, cerrado, obviamente, cerrado. ¡Qué bueno que está cerrado! Hay la música de fondo, me da miedo aún. Tengo la sensación de que algo va a saltar. Marçons 4 delicible. Ya viendo disparado a la criatura múltiples veces en sus órganos y decapitandolo para conservarlo como trofeo... ...y problemas, aún no desaparecieron. A parte la mirada del cadáver por quizás menos de un minuto. Y cuando volví a ver, el cuerpo se había ido... ...la criatura no lo huelló... Y regresaría para recuperar lo que le quité Si alguien está escuchando esto Solo le pido que no dejen de ver la cabeza Fueron advertidos ¡Ay, Dios! Bueno, no creo que este lugar sea conveniente para oírlo ¡La tengo! Y esta es una oscuridad inconveniente ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? No Ah, espera, si hablas de lo de recién Sí, fui yo Está toqueteando ¡Ay, ese es mi ojo! Mañoso, mañoso Yo creo que eso no... ¡Déjame tocarme el ojo! Sí, perdóname ¿Y él? ¿Qué pasó? Me acordé de un chiste buenísimo ¿Y para qué gritas? Cierto, no era tan gracioso Quiero irme Creo que deberíamos estar juntos Y volver lentamente a la sala de trofeos Sí, me parece perfecto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! Seguro son imanes ¿O un bote? ¿Un bote? Ah, no importa Creo que deberíamos ser silenciosos Yo, eh... Sí, estoy de acuerdo Perdóname Ya es la costumbre ¡Ah, tengo miedo! ¿Qué? Hay una mosca aquí ¿Estás haciendo mucho ruido? ¿Si hay una mosca? Y... ¡Te tengo! O eso creo No veo mis manos Ahí Perdone ¿Puedes repetirme? No hablo lovecraftiano ¡Me cago la mosca! ¡Toma! ¿Qué carajos está volviendo? ¡Omni! Creo que esta es la criatura de las cintas ¡Pero no, no, no! ¡Vamos, no, 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 no ¿Te ves preciosa corazón? ¿Qué carajos enamoró ese? La idea es que corras No que te enamores ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! Prepárense para despegar Porque este bote va a subir ¡No está subiendo! ¡No estamos subiendo! ¡¿Por qué no estamos subiendo?! ¡Subiendo! Están bajando Yo jamás uso mis aventuras para torturarlos Cualquier tormento infligido es 100% accidental ¡Como cualquier crimen de guerra! ¡Ese ni siquiera es el punto! ¡A mí no me importan tus tontas aventuras! ¡Entonces qué problema tienes, Ubul! ¡Estoy intentando recordarlo, pero ni tú, ni mi cabeza me ayudan! Es por mí, ¿recuerdas? No me gusta Cómo soy Odio este cuerpo Odio estas estúpidas partes intercambiables Solo quiero encontrar las que se sientan Bien ¡Ah, sí! ¡Ya recordé por qué no recordaba! ¡Es porque tu problema ya se resolvió! ¡Solamente cambia las piezas que no te gusten por otras mejores! Desde el día en que llegué al circo he buscado las piezas adecuadas Entonces, sobre las aventuras ¿Qué te importa? ¿Qué dices? No vas a entenderlo ¿Entender qué? Cain, a nadie le gustan las malditas aventuras ¡Uuuu! ¡Buen chiste, Sobol! Ragata no te lo dice para no ser grosera Jax las usa para joder a los demás A Gangle le da vergüenza hablar Kinger está loco Y Pomni Cada vez que regresa de una la perdemos un poco más Sí, cada vez está más traumada aún ¡Ay, Sobol! ¡Sobol! ¡Sobol! Hacer aventuras es mi arte! Es lo único para lo que existo Es todo lo que hago Y lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno Y eso Podría ser algo Lo va a romper ¿Para quién era la sesión de terapia? ¡Ah, sí! Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento Te mostraré unos dibujos Y tú me dirás lo primero que te venga a la cabeza Significa que para él Lo que él está haciendo está bien Pero cuando se pone a reflexionar Y llega el momento de que Siente que algo está mal O que está haciendo su trabajo mal Como que el programa Se comienza a corromper, ¿no? El pata del audio Las cosas se pusieron peor de lo que imaginé Mi paranoia me consumió Hasta que dejé de ser el protector que mi esposa E hipotético hijo necesitaban Cada sombra Cada sonido Me perturbaba Y acabé disparándole a mi amada Creyendo que era la criatura Es irónico, ¿verdad? En mi afán de protegerla Yo me convertí en el monstruo Ahora aguardo en mi sótano No teniendo a quien proteger Más que a mi alma Aunque sea Voy a acabar con la bestia Que me arrebató todo Toma su arma, por favor Sí, me parece que sí Porfis, quédate muerto Sí, por favor Ok, como quieras Ay, Dios mío Que ese quieto señor Ahí Quédate atrás ¿Zombies? Ok Ah, del monstruo Su cabeza Bueno, su cuerpo Esa es su cabeza Kinga Creo que por allá también Hay problemas, ¿no? No te preocupes Yo puedo con esto Oh Bueno No fue tan difícil Es lo que hubiera dicho Si no supiera que la criatura Era uno de los ángeles de Dios ¿Qué? ¿Qué? Que quien le hiciera daño Sería llevado a los fríos abismos interminables del infierno Donde mi alma reside Me disculpo, querido oyente Pero necesito un cuerpo vivo para escapar de estos pasillos malditos Y sus cuerpos son el único medio para hacerlo Espera ¿Cómo grabó eso si estaba en el infierno? Espero estén listos El próximo aliento que tomen ahí abajo Será el último Y sus cuerpos serán míos Era una trampa ¡Odio esta estúpida mentira! ¿Eh? Ah, mira, la fantasma Claro, la esposa Puente Lamento todo el drama que tuviste con tu marido Así son los hombres Siempre con prioridades absurdas Sí, es cierto 50-50 Si tus amigos lo ven Ojalá que no los aburra a muerte Con sus monólogos interminables Ese hombre convierte una anécdota breve En una tragedia griega Les preguntaremos cuando los veamos Gracias otra vez por el té Fue un detalle muy lindo No te preocupes Visiten cuando quieran corazón Y tienen razón Si es Twilight La fantasma Porque ya se murió Porque la G4 Ok, ok Solo Para los que entendieron Acabó Acabó Peleando en el infierno Peleando en el infierno tal vez ¿Ah, no? No, es el típico infierno Que te imaginas Claro Estamos literalmente en el infierno Parece un desagüe Por supuesto que es el infierno Eso es lo que es Este maldito circo Popley Relájate y estaremos bien Que inseguro puso alguna salida Espera Espera Intentaré algo No sé ustedes Pero esta ficha de ajedrez Está siendo el MVP del episodio ¿Y ahora? ¡Ovni! ¿No se irá? ¡Liberta! ¡Ovni! ¡Oye! ¡Ya sal! ¡Maldita arma malignia! ¡Y tu esposa! ¡Ovni! A golpes ¿Estás bien? Exorcizada a golpes Está bien No Supongo que las almas Toman los cuerpos vivos Cualquier cosa Con la que puedan escapar Cuatro años En computación Para esto ¿Eh? ¿Por qué? Todo lo que vivo aquí Son puras pesadillas Y así terminará también Él quiere que sufra Si es el infierno No es cierto No estás en Bueno En este caso en particular Sí Eso no importa Mejor relajémonos Mientras nada nos persigue Se está quebrando Se está quebrando Fue Mi culpa Que termináramos en esto ¿Verdad? Yo Lo siento Mucho Estás actuando Muy extraño ¿No? Claro Seguramente lo estoy No tengo buena memoria Pero la oscuridad siempre Me ayuda a recordar otras épocas ¿Y su vida pasada? ¿O qué? Cuando mi esposa se Abstrajo No recuerdo cómo fue Pero ambos terminamos En nuestro fuerte juntos Estaba oscuro La oscuridad la pudo calmar La filosa y áspera superficie se ablandó Y ya no parecía estar furiosa Ya no era quien solía ser Pero estaba Ahí Tan serena como para acariciarla Una última vez Antes de mandarla al sótano Siempre la recuerdo Cuando estoy a oscuras ¿Pero no es una esposa? ¿Aquí? ¿En el circo digital? ¿Por qué no? Era divertida Creativa Le gustaba la entomología Y yo odiaba a los insectos Pero logró que me gustaran No es el recuerdo más bello Pero es de los que nunca olvido Ese es muy bueno En este circo Puede parecer Inútil Sí Pero no lo es No mientras tengas gente que te ama Los recuerdos bonitos valen mucho Aprícialos Y también a la gente que te rodea Pucha No sabes cuándo se irán Está hablando demasiado bonito Tengo miedo de que le pase algo El engaño que puedes hacerles Es no demostrar que los amas o quieres Me alegra que estés aquí No, loco Ya no confío en esta serie Siempre que alguien Me encariño Algo malo le pasa Escucha Estaba pensando en esa última cinta Dijo El próximo aliento que tomen ahí abajo Será el último Me pregunto si podemos pasar Si no respiramos No No sé si pueda Dejar de respirar Bueno ¿Y si intentamos no preocuparnos? Está tirando factos de hace rato Si subimos y volvemos al circo Te vas a volver loco otra vez Y no recordarás Nada de esto ¿Verdad? No te preocupes por mí Mientras tú lo recuerdes Todo irá bien Eres fuerte Povni Y yo sé que lo vas a lograr Toma mi mano Lo haremos juntos Cierto Dijo que Dijo que el de ajedrez Cuando dejaba de respirar Volvía a su forma original Creo, ¿no? ¿Ese no? ¿Era otro? Ah, brillaba Ah, ok, ok Sí, él brillaba Muy sabio, ¿eh? Ese rey Ah, Povni y Jinger ¿Están bien los dos? ¿Ningún trauma? Sí Bien Realmente ¿Qué pasó aquí? Ah, no te preocupes por eso Povni fue muy valiente Al menos Eso creo ¿Me fuiste? Sí, algo así Oye, Ragata ¿Sí? Solo quería decir Que Gracias por preocuparte por mí Siento que Pese a todo No he sido agradecida Contigo por eso Ah Gracias, Povni Yo solo quiero Que no la pases mal Nos importas mucho Si recuperaron Mi máscara de comedia Y ahora ya Ni siquiera sé Si eso del viejo oeste Era una dirección real Para empezar Oh, colorín colorado La aventura ha acabado Y todos han retornado Rápido Haz como si tuviéramos Espérate Que él estaba haciendo ya La El paciente Ok Bienvenidos Mis furritos de leche Furritos de leche No nos vuelvas a decir así Nuevo nombre para el canal Para ustedes Furritos de leche ¿Y cómo fue estar a solas Con el loquito? Nada mal La verdad Un bonito episodio Y no murió No murió Oh Espérate 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 Curioso de la mercancía No sé qué más curioso Que después de un episodio En los postcreditos Descaradamente Te pongan la mercancía Lo cual No me hago problema Pero es creo De las pocas series Que lo hace O que hayan hecho El de El de este zombie Oh no No es zombie Es un ángel ¿No? Mataron un ángel Ahora que nos ponemos a pensar Oh pero todo esto Es una aventura inventada Cierto O sea Nada de esto fue real Fue creado Solamente una simulación Para que ellos jueguen O bueno Sea parte de una aventura Porque al fin y al cabo Ellos tienen que seguir vivos O algo así No creo que Muera Pero si hay La sensación cercana De la muerte Eso si es otra cosa